Ok, ok, sonido master, yo he ZR, you know Walkie Bass, Master Music Record Ella me pide un beso que no le llega al corazón Que no me pase de la raya, que solo busca un beso Ella me pide un beso que si le suba la atención Que no me pase de la raya, tampoco quiere sexto Oye princesa, no se lo que busca, la noche es muy larga Mami tú me gustas, deja ver lo que quieres más Que yo estoy para ti nada más Ella me mira y su sonrisa me den un rato Solo le gusta que... Eh, la saco a la pista, la invito a bailar y le doy su pum pum Solo busca la plata, la llevo a la playa y paseo en rum rum Decapotado, mi gafa bien pegado Mamita ten cuidado Hace rato la tengo prendido a la playa y también su amiga Ella ando bailando, mi gafa bien pegado, mi gafa bien pegado Y suave, lento y atrévete Música Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso y yo se lo voy a dar Ella me pide un beso que no le llegue al corazón Que no me pase de la raya que solo busca un beso Ella me pide un beso que si le suba la atención Que no me pase de la raya tampoco quiere sexo Música Hey si! Doble music! Ja ja! Woo!